hola qué tal amigas amigos bienvenidos a este nuevo vídeo la verdad es que este vídeo lo quería hacer en un especial con distintos suscriptores pero por lo visto en las bueno lo que son las cuentas no me han dado muy bien y bueno igualmente lo voy a publicar porque tenía muchas ganas de hacer esto y creo que es un vídeo que os va a asustar como vais a ver voy a ir a la montaña un poquito no está muy lejos del sitio en el que trabajo porque lo he hecho de hecho lo he hecho saliendo del trabajo yendo hacia casa y he dicho no hoy me paro y lo hago hoy porque quiero hacer este vídeo porque tengo que probar si me funciona hoy o no he salido varias veces a intentar hacer esta clase de vídeo en el que como vais a ver vamos a ir con el DJI Magic Mini vamos a intentar hacer una foto 360 ya hemos hecho vídeos anteriores que os dejo por aquí arriba en la que hicimos un panorámico y un timelapse o un hiperlapse lo que queráis elegir en ello y nos faltaba por hacer esta clase de foto que también se puede hacer con nuestro Mavic Mini y para eso vamos a ir a la montaña primero y después vamos a ir hablando en el medio del camino y lo que vamos a hacer ahora es una foto 360 vamos a empezar haciendo las fotos aquí abajo del todo hace mucho aire así que vamos a esperar un poquito poco a poco bien ahora vamos a movernos un poquito entonces vamos a llevar el todo a hacer las fotos en cada una de estas rayitas vamos a parar para hacer la foto que vamos a hacer Ya estamos en casilla y vamos a pasar a lo que sería el ordenador. Bueno amigos, ya tenemos la pantalla del ordenador. La pantalla del ordenador está en 1080, no está en 4K. Y lo que vamos a hacer es irnos a... He puesto aquí todas las fotos del Mike Mini directamente. Y lo que vamos a hacer es dirigirnos a lo que sería el programa DJI. Media Maker, que lo tengo aquí separado. Lo vamos a ejecutar. Vamos a importar la carpeta. Que la tenemos, como hemos dicho, en imágenes. Fotos del Mike Mini son las que hemos hecho antes en el bosque. Vamos a poner panorámico 360 y le vamos a dar a iniciar. Esto puede tardar entre media hora, una hora, dos horas en hacerse, según la rapidez del ordenador. En mi caso ha tardado unas dos horas. Este paso ya lo he hecho, pero simplemente hay que esperar hasta que te haga la foto. Y una vez que te haga la foto, pues te la va a poner en... En mi caso me lo pone aquí en el escritorio. Pero en el caso vuestro, a lo mejor, os la pone normalmente del lado de esta foto. Tenemos aquí fotos del Mike Mini. Aquí vemos todas las que teníamos. Y lo malo es que nos va a hacer la foto plana. La foto nos la va a hacer plana y nos va a quedar así. Lo que queremos hacer es que esté circular, esférica, para poder mirarla y para poder trabajarla. Tenemos dos maneras de hacerlo. La manera, perdón, la manera número uno, bueno, sería con un programa como por ejemplo el Rico Teta, que es para las cámaras de Teta Plus, Rico, la empresa Rico que hace también que va a hacer 60. Y una vez que ejecutas este programa, bueno, ahora va a ser un problema porque está el otro programa abierto. Bueno, le damos a abrir la foto que teníamos aquí, que es esta aquí. Vamos para abrir y nos abre la foto en un modo 360. Lo malo es que la podemos visualizar como 360, pero no la podemos exportar como foto 360 en sí. Vale, aquí vemos que estoy de aquí abajo, vale. El trono un poquito más rápido. Como veis, es esférica la foto, pero no nos soluciona el poder exportarla como una foto 360. Para eso, vamos a tener que descargar otro programita. Vamos a ir a lo que sería Downloads y aquí pone ESICT FIXER WING, este programa. Este programa, le damos a ejecutar. Se abre en los próximos minutos. Me imagino. Vale, es este de aquí. Este que estoy moviendo ahora. Y aquí prácticamente lo que tenemos que hacer es coger la foto. No, esa no era la foto. O sea, esta la foto. Vale. Se nos va a entrar aquí dentro. La foto se está cargando, como veis. La tenemos aquí escrita. Y aquí nos ha puesto una información que pone USP Panorama Viewer True. Es decir, que las aplicaciones que le fijan fotos 360 nos van a poner esta foto como esférica. Lo que podemos también poner, incluso, si queremos qué modelo de cámara es. Podemos incluso cambiar, ¿no? Make. Hecho por CastorTech, ¿no? Por ejemplo, que soy el cacho de la foto. Y el modelo es. Podemos poner que es el DJI. DJI Mavic Mini. Y le damos a medir metadatos. Ya está. Ahora vamos a ir a un programa como, por ejemplo, Facebook. Vamos a Google. Y mirad lo interesante del programa. Si yo le doy aquí a la información. Le damos a detalles. Vimos que el cámara es CastorTech. Y el cámara modelo es DJI Mavic Mini. Es que, bueno. Es para que veáis que podéis poner los datos como tú quieras. Y cuando lo subas a Facebook, pues lo va a reconocer así también. Vamos a darle aquí para que nos coja la foto. Es esta de aquí arriba, recordad. 98 megas. Y vais a ver que se abre aquí una foto esférica. Vamos a esperar a ver si se carga. Y la vamos a ver en el navegador web de Facebook. Para comprobar si en realidad esta foto no funciona. Aquí. Vamos a ver ya. Y como veis, sale una foto esférica. Sin problema ninguno. Y ya está. Bueno, amigas y amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Esto ha sido todo. Gracias por suscribiros al canal. Por compartirlo con vuestros amigos, amigas y conocidos. Que sí, en grupos. Y nada. Nos vemos en un próximo capítulo. Aquí con CastorTech. Bueno, amigas y amigos. Y ahora es el tiempo de deciros que os suscribáis al canal. Que apoyéis este proyecto. Este vídeo, como dije al principio, era para los especiales con los suscriptores. Pero tenía muchas ganas de enseñaros cómo funcionan estas cosas. Y pediros que os suscribáis. Sigáis un poquito mi canal. Y si os gusta el vídeo, compartidlo. Y nos vemos en un próximo capítulo pronto aquí en CastorTech. Bueno, en CastorTech, CastorTech ya no existe. Bueno, he vivido siempre el nombre antiguo, pero es así.